¡Chachik! Ni hacer bullying, ni nada de eso Yo creo que las personas Que me siguen son buenas Y no hace falta decirles Que no está bueno hacerle daño a otro ser humano Bien Para hacer un chat simplemente presionas acá Donde están las personitas Y te va a decir crear chat Y acá vos vas a ponerle un nombre X, Franco Reinhardt por ejemplo Le puedes poner lo que se yo, Cosme Cosme Le ponemos Cosme Y acá también podemos elegir Cambiar la foto de perfil Si presionamos ese lapicito Yo no lo voy a presionar Hola chicos, acabo de encontrar esta nueva app Con la que puedes saber todo O sea, el bajón de esto Es que tiene mucha publicidad Como te darás cuenta Te salta mucha publicidad Ese es el único bajón Y bueno, mira Podemos agregar y empezar a abrir el chat Y empezar a básicamente hacer un chat Vamos a ponerle hola Y ahí le ponemos Enviar Entonces figura como que nosotros Le enviamos ese hola Y la persona Supongamos que no haya respondido Con otro hola Y como para diferenciar Le podemos poner un emoji Y le damos recibir Y así podríamos ir gestando Todo este chat Podríamos incluso mandar imágenes En ese audio Como para que luzca Lo más realista posible También podemos cambiar Nuestra foto de perfil Presionando donde dice Fake Y ir creando varios chats Creo que habrán visto Distintos memes Hechos con este fin Bueno Chicos Espero que les haya gustado Y se puedan divertir un rato Con esta app Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!